El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Salmo 77. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor.